Si en lo oscuro de la noche viene y te alumbra una estrella Y de súbito se apaga, se hace mayor la tiniebla Esta vida me ha pasado, tus ojos me han alumbrado y me han creado de jugué Llego por la intrincada selva que tiene el querer Por quererte tanto y tanto de tanto como te quiero Por quererte tanto y tanto de tanto como te quiero Por quererte tanto y tanto de tanto como te quiero De tanto como te quiero En los mares de tus ojos se hundió mi barco venero En los mares de tus ojos se hundió mi barco venero Temerada tu mirada, su color tuvo la culpa De que en ella no fragaras Y ahora la deriva y el caprizo de tus aguas Tus ojos me persiguieron como dos toritos bravos Tus ojos me persiguieron como dos toritos bravos Tus ojos me persiguieron como dos toritos bravos Como dos toritos bravos de mis besos sin defensa su verde hasta acabaron, de mis besos sin defensa su verde hasta acabaron. Tus ojos me persiguieron y cuando alcanza me dieron, concieron mi voluntad, y el escamoturo me hicieron sin poderlo remediar. Yo le estoy pidiendo al cielo que me quite este tormento, que me quite este tormento, yo le estoy pidiendo al cielo que me quite este tormento, que me quite este tormento, de llevarte a todas horas dentro de mi pensamiento, de llevarte a todas horas dentro de mi pensamiento. Siendo cielo compaciente, por saber lo que te quiero Me contesta sonriente, esto no te lo concedo porque tú sabes que miente